buenas y buenos chicos y chicas amigos de digital meditian que tal como estáis soy trujillo y estamos aquí no sé dónde vienen las voces estamos aquí en ton rider parte 4 vale vale ya sabéis ton rider parte 4 modo historia arquito en mano y este buen hombre si encabeza la luz si le disparo no sé si se rompe tío lo descubrimos ahora mismo se ha fundido dice a que llevan ya varios años aquí o qué es lo que ha dado a entender este buen hombre hostia vale ahí hay otro me encanta esto así un poco de sigilo gracias a telastofas pues me ha enganchado un poco a eso sin cabeza y ese es el último no o arriba y otro el que controlaba el foco si hay otro creo coño hay hay dos es que eso no sé si es uno sí porque se pone el rojito supongo que eso es su cabeza que hay que tener mucha precisión si muerto porque me ha dado experiencia ahora estoy dudoso creo que ya no quedan más lo que me gusta es que en saquearles no tarda nada tío voy a encender aquí el fuego mataba otro por aquí verdad sí vamos saquea vale ese está ahí como trabajando a ver le podemos matar en plan sigiloso que se me olvidaba que existe esa opción qué cojones ha pasado algo ahí muy raro se ha dado la vuelta me ha pillado pero justo lo he cogido no sé muy raro todo no sé si al final ha dado la voz no sé si la saqueado madre mía tío muerto muerto no está medio muerto esto me gusta hay que rematarles pero no sé cómo me han pillado si te digo la verdad hijo de puta me quema cómo se cambia de hombro me asómate ahí la cabeza ah casi le dio en la cabeza tío toma ya tomar por culo su arco tiene pinta de ser mejor que el mío eh no se lo podía robar pero tío pero si se ha caído para abajo asómate hijo de puta va ahí fallo tío ven por culo voy a ir y le reviento si ya me han pillado tres tiritos voy a tomar por culo bebe podía dar cócteles molotov eh que yo también los usar coño vale volvemos al arco vale ahora sí que no sé a dónde ir por aquí abajo supongo pues no o por aquí arriba en efecto eh pero coge eso ah no que es munición y la llevo llena vale por aquí pero ya me han visto ah no que están trabajando y la niña se queja de que el agua está fría lo que no me gusta por ejemplo es que no hay un botón de agacharse o de levantarse eso tiene pinta de tóxico vale ya vale ahora sí podemos pasar no veo una puta mierda con esta cámara vale vamos a coger esto me da que si pego un tiro ahí en efecto bueno bueno el ojo le da o que pero se seguía vivo bueno me da que ya están todos pues la música ha parado parece que no pero la música es muy importante en los juegos porque te mantiene en tensión y cuando se acaba pues te da ya la pista no de que ya puedes seguir ya están todos muertos me gusta porque he gastado cuánto tres balas para matar a tres tíos pues mira perfecto nada por aquí nada por allá espera y esto ah que se puede encender eso y donde hay aquí fuego tío por aquí así mira que hay un este un barril son un poco tontos pues si están haciendo guardia ahí en la otra punta coño que se lo lleven ahí para no pasar frío no sería lo lógico no sepa que vale quemar esto tío no creyente ah que que más que absurdo tío pues no crees en dios carteles que son de estos de pues de religiones no es tan chino claro o quizá no a lo mejor ha llegado a la tuya pobrecito tío y recupero mi bala y todo no la misma supongo pues no tendría mucho sentido no one leaves vale por aquí anda mira ah podemos tirar el candelabro no y supongo que funcionará como una vale pues habrá que tirarle esto ah no me da la opción de subir por arriba yo quiero tirar esto si en efecto era como vale no lo deja atrás entonces no me vale de nada tío que me lo den vale vamos a cerrar esto que no se para que vale pero supongo que nos facilitará las cosas ah genial que ha abierto eso y eso me está matando pues ya está me vuelvo para el otro lado y ya está no ahora cogemos uno de estos por cierto ese póster es igual ah y lo cuelo dentro toma ya es gas en plan gas natural ah ya no lo traduce ella y todo a ver por qué si hay tanto fuego por qué no puedo encender aquí mi entorcha dónde está el tío se lo escucha vivo ah que está ahí coño no le veía anda mira esa es una de estas de la guerra mundial no de la segunda me suena a mí del caldo 25 por favor por favor te mato no le debía haber matado en plan tú me jodes yo te jodo hijo de puta quiero quemar los pósters pero no se como y no hay más faroles de esos por aquí quizás no por aquí por donde empezamos supongo que será por ahí por la habitación esa opción munición hostia bueno ya sabéis si queréis lo paráis y lo leéis de perder dos cargueros en la tempestad yo como siempre lo veo luego no one leaves muy bien tío y y y y y y y y i a tomar por culo, cabrón soy yo? ah no, que se me han acabado las balas a ver, tenemos aquí más munición vale, vamos a recargarla y esta también aquí lo bueno es que ganaré un montón de partes ¿no? más munición aquí pero claro, también ahora tengo otro arma más que mejorar estoy deseando a ver si encontramos un campamento nuevo hay más partes aquí aún que raro tío mira aquí, ¿ves? aquí hay algo oculto ¿otro gps de esos? sí es que nos pone uno de dos pero claro, yo pensaba que era en plan en total en el juego, no, no, es en el mapa pobrecillo tío no sé para qué hace eso vale, abrimos aquí muy bien no creo yo que funcione si está tan lleno de mierda, ¿sabes? ¿ves? si es que estaba claro, joder solo hay que ver cómo está el resto de la isla ¿qué le pasa, tío? a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento vale eso parece sencillo ya, bueno se le ve cansado, tío y se han puesto a nevar también que eso es otra cosa luego yo se le ve cansado a lo mejor ya he encontrado a las Amis están ahí divirtiendo un ratito if you know what I mean bueno, ahí ya lo tenéis vale a ver aquí vale, no más de esto esto está lleno ¿quién te manda a tocar la tubería? bueno, esto tiene pinta de que te quemas si vas para los lados está muy bien hecho como a poner las manitas y todo ahí con mucho cuidado vale, vale sencillo exterior de la base ah, vale, sí está nevando no sé cómo ha cuajado esta nieve ¿sabes cómo está así? si antes estaba lloviendo estaría todo encharcado, tío no tiene sentido vale vamos a gastar el punto este ah, mira tengo nuevo ¿esto qué es? tolerancia al dolor resiste más daños en combate y sobrevive para luchar un día más usa la arena y las piedras para cegar al enemigo y hacerlo vulnerable a tus ataques ahí este ya voy a mejorar este porque pinta bien que nos da más vida y vamos a el equipo vale, veis ahora tenemos aquí este a ver qué tiene para mejorar 15 balas de capacidad del cargador para mejorar la estabilidad hostia, este viene muy bien porque se mueve un cojón y medio, tío no sé si lo habéis visto de lo que sabría un montón la mira nos viene bien que tenga y ahora la pistola, ¿no? que es la que nos falta por mejorar algo la capacidad del cargador y esto, ¿no? que nos da precisión y daño yo creo que sigue nos puede venir bien ¿esto qué es? ah, vale es mejorar aún más vale ahora ya que hemos mejorado el pico bueno, tenemos ese bueno el piolet ese no sé por qué sigue saliendo la opción de de las mejoras si ya podría desaparecer estamos al principio del juego y me hace gracia porque básicamente siempre lo mismo es mueves el L de izquierda a derecha y luego das al triángulo hijos de puta pero ¿cómo saben dónde estoy? fallé ay, casi joder oh, colateral no, no con un arco diría que no se puede hijo de puta ellos tiran flechas en llamas, tío ole, chaval qué artista ¿alguno más? ¿quiere recibir una flecha? vale, creo que no ¿alguno más adiós y adiós madre mía, tú soy el amo, tío con con el arco vale, por ahí no me deja subir, ¿no? a ver no es ah, vale, coño que están en ese edificio, tío no le peía a tomar por culo y yo perdiendo el tiempo ¿sabes? vale tenemos aquí algo oculto visor de reliquias vale pues ahí lo tenemos una reliquia más parece que hay un montón de cosas ocultas a mí eso nunca me ha gustado ¿no? para rellenar ¿no? el juego me ha quedado un poco vacío vamos a meter esto ¿quién es esa? dicen madre mía qué potencia tiene el arco a veces ah, joder asómate, capullo ah, y fallo, tío pero no huyas cobarde mira cómo se ha quedado vale vamos a coger por la munición y todo eso mira cómo se ha quedado tío pobrecillo toma que buena esa pero qué mal le da que me acerca la torre sabe disparar ni que fuese muy complicado quiero que salte a la a la tirolina aunque se me da a mí ya que no sí, sí, sí salta toma sin huevos se ha quedado tira otro graciosillo creo que eres un graciosillo ahora le toca a él venga, tío es un cagado es que si no sale tío no le puedo matar uy, que me quemo uy, que me quemo ya me ha tocado las narices toma ya, coño se acabaron ya, ¿no? al final me quedo sin flechas tenía 30, ¿no? es el máximo vale, no tengo aquí munición ya vale, ya está hostia ahora tiene pinta de que va a salir el gordo el ah, pues no pues sí, en efecto va a salir el gordo es que ese barril no explota, ¿no? vale, hay que hacer eso me tiene que ir a golpear hijo de puta tomar por culo, cabrón alguno más quiere un poquito de esta vamos a ir con la pistola ahora munición a tope bueno, a tope esto que nos ha dado ah, vale 50 de trozos de esos o parte de eso como se llamen nada por aquí nada por allá vamos para arriba que ya se me había olvidado hasta que hemos venido que es a la torre de radio vale, más trozos de estos restos tío, siempre me equivoco digo trozos y son restos me gusta que se consigan rápido sabes que no tengas que andar buscando por todas las esquinas para conseguir una puta mejora ¿sabes? vale, cogemos esto vale, esto es un cuenta como campamento sí vamos a mejorar que creo que tengo para mejorar algo vale tengo todas al 10 me falta algo, ¿no? para a ver vamos a mejorar esto y ya lo tenemos mejorado al 100% ¿no? no pues solo un 20 entonces no sé cuáles son ah, vale que hay que conseguir otra pieza para conseguir la próxima mejora ¿cuántas me quedan? me quedan 110 ah, ya no me da para nada más quita, coño ahora vamos a continuar habrá que escalar ahora, ¿no? para tocar en plan puzzle ¿o hay que coger esta tirolina? sí, hay que coger esta a ver, ¿qué hay aquí? nada y esto munición ha hecho un movimiento ahí un tanto raro vale, ¿y ahora? voy a encender esto que supongo que siempre viene bien vale, vale ya está claro el objetivo eh pero si he vuelto para atrás entonces ¿para dónde era? si por los laterales no me deja ir estoy dando una vuelta más tonta por ahí es yo diría que por ahí podría ser ¿no? joder vaya tontería estoy haciendo tío al final lo de cazar animales no sé muy bien para qué vale pues yo no le veo mucha utilidad pues no te dan nada, ¿no? joder era por aquí tío soy ciego o algo ah, pero me deja ahí ah, claro solo que ahora voy pues haciendo así hostia con qué agilidad lo hace, tío lo hace como si nada hostia, venga tampoco es tan complicado se mueve por la cuerda como un puto mono, tío y luego le da miedo la escalera esta si el truco de estas cosas es no mirar para abajo así como está haciendo pues eso y ya está un bonito plano de su culo como no joder y aún más no lo podían no podían haber aprovechado la misma escalera luego otra cosa que no entiendo en estas cosas no puedes poner la escalera por dentro de la estructura para si te caes yo que sé que te puedes agarrar a algo, ¿sabes? sería algo más lógico si lo difícil no es subir lo difícil es bajar hostia y aún queda más pero no está no está viendo que no puede subir por ahí el plano del culo siempre presente toma ya yo no habría hecho eso yo le hubiese llamado oye que no se puede que nos quedamos aquí y ya está ahora no tiene cobertura porque está tomando por culo estoy en el panel vale la torre amplificará la señal del transmisor vale ahora busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS oye aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados pero ha encontrado yo a la chica o no aquí se escucha la radio ha sintonizado el sistema de respuesta de misión de emergencia internacional emitir Mayday Mayday al habla Lara Croft del Endurance hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón necesitamos ayuda y medicinas por favor respondan vamos vamos Mayday Mayday aquí Lara Croft del Endurance al habla la aeronave L177A llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de un sitio casi nos rendimos y nosotros tenemos su posición aproximada pero nos vendría bien una señal ya improvisaré algo pronto estaremos en camino corto Lara Croft eres mi heroína oye Reyes acaba de sonreír vale una señal un fuego combustible bengalas puedo hacerlo bueno pues parece que no sé es muy raro estamos en la parte 4 y parece que ya se va a acabar pero algo tiene que pasar no creo que el juego dure tan poco aunque a veces que no se extraña porque por ejemplo juegos como Mirror's Edge si eres bueno jugando no dura más de dos horas pero bueno ya que hemos bajado lo vamos a ir dejando por aquí ahora pasará algo para que se líe mira aquí están los combustibles ¿no? así que nada bueno vamos a coger esto primero y esas cosillas voy a entrar aquí y mientras me voy despidiendo ya sabéis como siempre podéis darle a no sé por qué se rompen las cosas nada más tocarlas como siempre podéis darle a me gusta añadirla a favoritos y compartirlo con vuestros colegas ya sabéis por ahí por Twitter Facebook y todas esas cosas mira cogemos anda bueno pues parece que está apañando ahí algo ah vale ahora tenemos un pedernal ah mucho mejor ahora tío claro mantenemos ah perfecto perfecto esto ha mejorado ya mucho por aquí algo mientras no por aquí tampoco pues eso podéis pasar por el canal y si os gusta lo que veis ya sabéis suscribiros sin nada un saludo y hasta la próxima adiós